El presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, se reunió con el titular y los jueces de la Corte Nacional de Justicia. La reunión se realizó en el 1 de febrero en Quito y en ella se ratificó el compromiso del Consejo de la Judicatura de trabajar por el fortalecimiento de la función judicial. El Consejo de la Judicatura condenó el ataque armado del que fueron víctimas la jueza y el secretario de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Paján, provincia de Manaví. La institución exhortó al gobierno y a la Policía Nacional a fortalecer los esquemas de seguridad para los integrantes de la función judicial. Los servidores judiciales pueden solicitar protección cuando existen amenazas en su contra a través de un formulario que se encuentra en el sitio web del Consejo de la Judicatura, institución que coordinan las acciones pertinentes con el Ministerio del Interior. Más de un millón de dólares correspondientes del porcentaje de participación del Estado por concepto de servicios notariales fueron recuperados por el Consejo de la Judicatura. Los recursos corresponden a una deuda preexistente de cinco notarías de Esmeraldas, Imbabura, Guayas, Pichincha y Los Ríos, que no cumplieron con la obligación de depositar el monto correspondiente a la participación del Estado por los servicios que prestan. Los jueces que conforman las dependencias especializadas en el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado participaron en el curso de capacitación práctica en garantías jurisdiccionales y la jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional, organizado por la Escuela de la Función Judicial.